Siguiente signo en escorpión, para los escorpiones tienes una fortuna, aquí entre nosotros a mí que nadie nos está escuchando, en una pareja, no te casaste o hubo alguien con dinero, puedes hacer una asociación con un cáncer, no es afín a ti, porque tú tienes la luna en Aries, oye tú Arche, has de ser muy enojón cuando te enojas, porque mira, tienes Libra, Ascendente Capricornio, la luna en Aries, y ves esta escuadra, se forma así.